¿Qué es lo primero que hice para elegir este máster? Buscando emprendimiento, mirar lo que están haciendo los demás países, sobre todo en el momento nuestros vecinos, que son países de Sudamérica y Centroamérica, y mirar qué podía yo aportar y qué me podían aportar ellos a mí para mi desarrollo profesional. No uno llega a imaginarse la parte presencial como la han requisido los profesores estupendos, los compañeros estupendos, todos creamos como una comunidad entre todos. Y uno llega con unas expectativas que se llenan, yo creo que se hacen como un 300% más de lo que uno pensaba. En la parte online dicen, no, pues vamos a ir a la ciudad, pero llegar acá a convivir dos semanas de trabajo, casi tres semanas, pero que todo llega a una recompensa. Yo creo que la recompensa más grande es haber aprendido de todos mis compañeros, de sacarle todo el provecho de los profesores excelentes que teníamos como tutores y presentar nuestro proyecto. Todos llegamos con una visión, que era tener como un máster en nuestra vida profesional, pero llega uno acá y le cambia, no solo quedó el máster, quedó una relación de amigos, una comunidad con las personas, una parte de tolerancia, de aceptación de culturas que lo enriquece a uno. Yo como dije en mi presentación, yo ahorita soy un poquito de República Dominicana, un poquito de México, un poquito de Perú, un poquito de Salvador y un poquito de España, porque aprendí de todos, de todos los países, el aprendizaje. Es algo increíble en mi vida.